Hola, esto es Riviera Maya 2024. No esperarnos a tomar oportunidades que se nos están yendo y más que nada estabilidad económica, que es lo que nos da este negocio. Empezar a una edad muy joven, o sea, trae muchísima ventaja. Estoy agradecida con toda la familia Lichi y aquí mis staff, porque ponen los ojos en las personas que realmente le echan ganas a las cosas y creen en ellas y más bien en nuestra empresa. Proyecto de Todos Somos Nice en esta parte como de inclusión, súper importante. Para darle mucho empleo a muchas personas con discapacidad. Y con este maravilloso proyecto, pues, ¿qué le puedo decir? Y creo que así, ustedes son el fiel reflejo de que los jóvenes son consigues. ¡Gracias! 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 lumaki ¡Gracias! 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 La familia NICE incluye a todas las personas, no importa sexo, género, religión o discapacidad. Podemos incluir a cualquier persona. Yo invito a todas las personas que somos NICE, principalmente también a mi organización, de que no se pierdan un evento como este. Que no vean los obstáculos del cómo no se puede, sino el cómo sí se puede. El negocio es para quien lo quiera tomar. No hay distinción de edades, no hay distinción de géneros, no hay distinción de religiones. Es para quien lo quiera y ahí está servido en la mesa para que lo puedan agarrar. Gracias.